yo llamaría la calma ese es el llamado que hace el presidente de la unión de cooperativas del sur tras la intervención en copeservidores aunque es claro que el golpe es para todo el sector totalmente digamos porque afecta a un sector cooperativo donde ha venido con algunas situaciones donde se nos ha cuestionado verdad claro que va a afectar la imagen de cooperativo porque no solamente van a hablar de copeservidores sino de ahí resto cooperativas más en el tema de ahorro y crédito pues van a empezar la gente a dudar si voy o no y yo he escuchado a personas y digamos no yo voy a tomar guarita a ver si saco mis ahorros y es muy peligroso tenerlo ahí el jerarca de un cosur reiteró que en este momento debe reinar la cabeza fría yo llamo la calma es una situación que está pasando una cooperativa hermana donde 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 hay una situación de operativa y yo también diría un poco parte política donde tiene que revisarse bien lo que se hace y corregir pues yo creo que esperaría mejor que se dé la información y los resultados durante donde este mes verdad ya ya vamos con ocho días lógicamente que si se le está pagando a los a los a los trabajadores se les paga de su salario las tarjetas de crédito no se pueden usar este los que tienen deudas siempre tienen que seguir pagando sus deudas eso es una señal de de sanidad de la cooperativa igual no se va a poder sacar los que tienen inversiones de más de 6 millones están seguras hay un fondo que lo protege por medio de acá entonces yo yo no lo que pido es calma la situación de copeservidores provoca que aparezcan las dudas sobre el sector porque si no nos ponemos a correr ahí sí pueden haber muchos muertos verdad donde hay una estampilla rápida donde perjudicaría mucho la cooperativa y no solo esa cooperativa va a perjudicar como repito si al sector cooperativo que yo le digo somos somos un sector muy importante para la economía de ese país donde hay una situación de la cooperativa que entendemos verdad hay que resolver y seguir trabajando en función del cooperativismo de este país aunque copeservidores no es parte de la unión de cooperativas del sur la organización sigue de cerca el caso creo que en un entorno del sector cooperativo se le ha un Dustin creo que debería conectar los